Lo dice en el podcast, hablamos sobre un caso de éxito, el diseñador recién graduado, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 611. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, sacar adelante lo que hemos planteado al inicio del año. Espero que se hayan puesto metas alcanzables, altas, retadoras, para que se inspiren y pues lo puedan conseguir. En todo caso, este podcast está diseñado para todos aquellos profesionales, pymes que quieren salir adelante con sus negocios y pues hacerlo en el mundo digital hoy por hoy es una obligación aquí que siempre aportamos con esos contenidos, ¿no? Y hoy ya saben, lunes de emprendimiento, vamos a hablar sobre éxitos. De hecho, es un nuevo pequeño segmento dentro de emprendedores en el mundo digital y que son historias de éxito. Vamos a hablar sobre el diseñador recién graduado, un joven diseñador que tiene muchas metas y que pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Gradúa, se gana, gana bien, pero decide salir por cuenta propia y lanzar su nuevo negocio haciendo números. Dijo, pues bueno, más me gano la vida yo siendo mi propio dueño con mi conocimiento antes de estar en una agencia y pues al inicio no le van muy bien las cosas. En todo caso, esto es lo que les voy a compartir el día de hoy. Pero claro, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les gusta correr. Pues el fin de semana tuve la oportunidad por un deber de mi hija que corrimos en familia 3 kilómetros y estaba genial realmente, súper chévere, es una sensación linda. Yo no soy muy amante, les comentaré de correr como tal, pero hacerlo en la mañana, escuchar a los pajaritos del aire, el sentirse así activo, es realmente muy bonito. Fueron 3 kilómetros muy chéveres que salimos con mis 3 hijos y con mi esposo y que al final después teníamos que venir a hacer una bailoterapia y esto por el deber de mi hija que estuvo genial. En todo caso, bueno, para todos aquellos amantes, porque sé que hay amantes que les gusta correr, pero maratones completas va dedicado el podcast. Es una manera muy eficiente de estar activo, el tema de hacer trotes, ¿no? De correr, de mantener esta actividad. En todo caso, hecha esta dedicatoria. También invitarles a que visiten katiaman.com, la agencia en la cual podemos ayudarles a través de un grupo multidisciplinario de personas que estamos atrás para poder implementar campañas de Facebook Ads, de Google Ads, que quieres lanzar tu membership site y no sabes cómo hacerlo, que tienes un negocio local, por ejemplo, y que quieres posicionarlo en las búsquedas, museo local, que se llama. Pues para eso y mucho más, pues estamos aquí dentro de la agencia, así que visítanos, contáctanos. Hay muchos negocios ahora que me han buscado por el servicio de Facebook Ads para iniciar conversaciones en WhatsApp. Hay ciertos sectores donde la web posiblemente no les funciona mucho, entonces quieren tener directamente contacto a través de un WhatsApp, así que es válido. Así que este servicio también lo damos. Así que si tienen dudas o cómo hacerlo de quién les puede ayudar, pues para eso estamos a las órdenes. Así que, bueno, dentro de katiaman.com ya saben, slash contactar. Dentro de la home también está el WhatsApp, así que estar ahí, aquellas empresas o profesionales que quieran contactarnos será un placer. Vamos con la historia del día de hoy, como les decía, historias de éxito, que son súper buenas para que vayamos entendiendo algunos casos, que en algunas situaciones nos podemos sentir reflejados sobre esos malestares, sobre esas situaciones que posiblemente también nos han pasado a nosotros y que veamos cómo a través de una metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción, podemos aplicar y darle solución. En todo caso, pongamos sobre la marcha, ¿no? Un diseñador gráfico, pues jovencito, salido de la universidad, 22 años, una persona muy inteligente, consigue trabajo, entra ya en una agencia brindando sus servicios y gana aproximadamente unos 900 dólares, ¿no es cierto? Pero comienza a revisar cuáles son los precios que tiene la agencia con sus clientes y dice, pues bueno, hace números, dice, no, pues esto que yo mismo lo puedo hacer, que de hecho a mí mismo me encargan parte de los servicios de esta agencia para sus clientes, yo los puedo hacer y pues me sale muchísimo mejor que estar aquí matándome con 900 dólares al mes, así que nada, yo me voy a independizar, voy a montar en base a mi experiencia una página web, pongo los servicios y bueno, como todos los que yo vi en la agencia, pongo corporativos, que desarrollo web, que anuncios de revistas, que catálogo, que branding, que packaging, rotulación, también me meto a hacer SEO y SEM, entonces ya vamos viendo por ahí y claro, su página de quienes vamos a contactar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto es parte del análisis, ¿no? Cuando, y simulemos como un doctor, cuando vamos donde el doctor y le comenzamos a narrar, bueno, el doctor siempre me dice, bueno, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué le está pasando? ¿Qué siente? ¿Por qué está aquí, no? Entonces el cliente viene y te cuenta todo lo que está pasando y dentro de esto es todo lo que les estoy comentando. ¿Y qué pasa? El primer mes de haber lanzado, de haberse aventurado a hacer por su cuenta, que esto es de felicitar, pero claro, también lleva un alto riesgo y vamos a ver que el primer mes hace muchas cosas. Dentro de esto, opta por hacer campañas en AdWords, invierte 350 dólares en anuncios, que le aguantan tres días y ni una conversión, cero conversiones y le mandan un currículum pensando que, imagínense, él en vez de esperar que le llegue un cliente, le llega un currículum. Otra cosa que hizo fue Facebook, se gasta 200 dólares y lo tiene montado en una semana, cero conversiones y le envían siete currículums. Entonces, bueno, comienza a desesperarse el primer mes, ya había invertido hasta ahí, 550 dólares y lo que consiguió fue total ocho currículums. El segundo mes, bueno, hace, dice, a ver, voy a hacer ahora una campaña de banners con Google Display, se gasta 150 dólares, cero captaciones. Entonces, incluso, bueno, comienza ya a desesperarse, decir, bueno, ¿qué está pasando? Me estoy invirtiendo estos ahorros que tenía y no consigo nada. Aparentemente, él ya tenía todo planeado, tiene el conocimiento, pero no sale nada. Entonces, como les digo, en el segundo mes hace esta campaña de banners en Google Display, se gasta 150 dólares, cero captaciones, ningún cliente le llama, compra una base de datos de empresas y comienza también a hacer segmentación por zona, pues dice, de pronto está mala la segmentación o estoy llegando al público que no es. Y un cliente de todo este, esta cosa que hace en el segundo mes, un cliente le encarga un logo, pero al final no le gusta y no lo paga, y no le paga. ¿Ya? Entonces, imaginen este escenario tan negativo que sucede, ¿no? ¿A quién le ha pasado que estos primeros meses hacen varias cosas y nadie le resulta? O sea, sería interesante saber del otro lado si tienen alguna experiencia al respecto, que me la hagan saber. Ya saben, dentro de catiaman.com, es la descontactar, lo pueden hacer también. Y en los, este, en iVoox también permite el tema de mensajería. ¿Qué más? Tercer mes, bueno, hace un anuncio de una revista de la zona, ¿no es cierto? E invierte 450 dólares. Les llaman dos clientes, uno a uno, el otro le pide un anuncio de 75 dólares, y el uno le pide y el otro nada. De los dos clientes consigue cerrar el uno. Más datos, pues vive con sus padres, pero bueno, claro, ya está joven, ya está egresado, tiene una novia, le gustaría independizarse a los 24 años. Tiene un ahorro de 7500 dólares, por eso les decía, esto es un joven muy visionario, pilas, está, recién salió y enseguida consiguió trabajo. Pero tiene esa aspiración de no quedarse como un simple empleado, sino salir más, ¿no? De hecho, mientras estaba en la universidad, comenzó a ahorrar y tenía este valor. Por eso la capacidad de invertir los primeros meses en las diferentes, ya sea Google Ads, Google Display, en Google Facebook. Pero vemos que nada, tiene un tiempo límite de seis meses y si no iba a volver a lanzar nuevos currículums para entrar en una agencia porque dijo, bueno, de pronto lo mío o me aventuré o no sé qué mismo estoy haciendo, pero no funciona el tema de lanzarme por mi cuenta, ser independiente y me tocará volver a buscar trabajo. Eso era lo que él pensaba. Cuando, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Se hace un diagnóstico, ¿no es cierto? Como les decía, aplicar la estrategia diagnóstico, perdón, análisis, estrategia, diagnóstico, a ver, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción, el ADEP. Entonces, el análisis está ahí, ¿no es cierto? Ya viene el cliente y te avisa. Esto pasa normalmente cuando somos consultores y la gente te cuenta qué está pasando, cuál es la situación en ese momento. Entonces, bueno, dentro del diagnóstico, ¿qué podríamos decir? Hay una crisis de demanda, es decir, no está llegando al público que es, y esto es típico, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué estrategia podríamos aplicar? Pues aquí algunas, pero vamos a irnos por la especialización. Es decir, imagínense que él es un diseñador y dice, bueno, vamos por web, vamos por branding, anuncios, catálogos, packaging, SEO, SEM, y posiblemente en esa salla tenga conocimiento, pero no es un experto. Entonces, el planteamiento inicial es decir, vamos especializándonos por lo que más te apasiona, por lo que más dominas, por lo que más te guste hacer, y en base a eso vamos especializándonos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, él dice, a ver, y como marca personal, trabajemos con tu marca personal. Entonces, el plan de acción para aterrizar, esto es construir una nueva web solo de marca personal, donde lancemos primero un solo producto, una cosa que esté súper bien hecha, y él decide hacer catálogos que le encontraba y le quedaban súper bien. Crea un par de catálogos para él, e incluso se inventa algunas empresas, que esto está bien, ¿no? O incluso en este punto, también es recomendable cuando se están arrancando con nuevos clientes, que tú busques hacer alianzas, hacer algo gratis, o decir, mira, te hago esto gratis porque quiero que veas mi producto, por conseguir un testimonio, porque conseguir alguien que no seas tú mismo que hable bien de ti, esto funciona súper bien, ¿no? Entonces, esto es lo que se decide hacer, y bueno, el primer mes hace un AdWords de catálogos, donde se invierte en 500 dólares, y consigue, atención, en el primer mes, tres clientes de 1.700 en total, una facturación de 1.750 dólares, ya cambió la cosa, realmente ayudó muchísimo. Luego, hace mailing también en el primer mes, donde consigue seis clientes con una facturación de 900 dólares. Es decir, el primer mes ya solo con hacer, después de haber hecho, obviamente, el plan de acción, consigue una facturación de 2.650 dólares. El segundo mes tiene, otra vez, lanza sus campañas de AdWords o de Google Ads, ahora antes se conocía como AdWords, ahora es Google Ads, donde invierte 800 dólares, y consigue cinco clientes de 2.570 dólares, ¿sí? Entonces, va subiendo. El tercer mes, nuevamente, lanza campañas en Google Ads e invierte 1.000 dólares, y consigue seis clientes de, en total, una facturación de 2.200 dólares. También, en este tercer mes, hace ferias, y recordar que esto es antes de la pandemia, hace ferias offline, donde consigue igual ocho clientes y una facturación de 1.800 dólares, que en total le hace un ingreso de facturación de 4.000 dólares. Vemos que, una vez, de hecho, aplicado un análisis, un diagnóstico, estrategia y plan de acción, vemos que esto funciona, que esta persona que estaba un poco dispersa, comienza a facturar y a crecer la facturación. Imagínense, primer mes, 2.650. Segundo mes, 2.570, bajo un poco aquí. Tercer mes, ya 4.000 dólares. Cuarto mes, 5.440, porque también sigue haciendo las campañas, es decir, a él le comenzó a funcionar bien las campañas de Google Ads, y luego invierten 1.000 dólares, donde consigue igual cinco clientes de 2.550, facturación total, y en una feria, 11 clientes, 2.900 dólares. En total, como digo, cierra 5.450 dólares al mes. ¡Exitazo, exitazo! De eso se trata estas historias que queremos compartirles los días lunes, y con datos para que ustedes vayan viendo que cuando se hace una buena estrategia, de hecho, por eso también queremos compartir con ustedes que, si buscan justamente este tipo de asesorías, de que alguien de afuera analice, haga un diagnóstico, les ayude a implementar una estrategia y se organice un plan de acción para que podamos conseguir resultados eficientes, pues serán parte de las alianzas, digamos, o los pasos claves, que del otro lado, como empresas, como profesionales, como dueños de negocio, busquemos a un consultor que nos ayude, o una agencia en este caso, para que nos ayude a identificar aquellos pasos que podríamos de pronto nosotros no verlos, pero que están ahí, que solo es cuestión de mover un poco las fichas y conseguir una solución para comenzar a facturar. En todo caso, espero que haya sido de su agrado esta historia de éxito del diseñador recién graduado, que a través de una especialización de aplicar Google Ads de manera efectiva, consigue sus sueños y comenzar a vivir felizmente de lo que le apasiona, que de esto es lo que se trata este podcast, ¿no es cierto? En todo caso, gracias y mil gracias. Esperando que tengan un lunes espectacular, lleno de energía, lleno de ganas. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, por compartir la palabra, por compartir, difundir este contenido para muchas personas que les puede interesar. Nada, pues solo darles las gracias. Estoy realmente muy contenta y siempre el agradecimiento es algo súper importante en la vida. Así que nada, gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar siempre del otro lado y porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana que vamos a hacer un análisis de otra estrategia de marketing digital y sus tendencias que va a ser la estrategia de publicidad digital. No te la puedes perder. Te espero el día de mañana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.